Música ¿Qué tal amigos de Locos por el Caraudio? Nos encontramos un Volkswagen Golf 2015 Con este par de bajitos está pegando muy cabrón La entrada de este video ya se dieron una idea de cómo suena Pero vamos a ver con lo que cuenta De hecho los subwoofers son de 12 pulgadas De la marca Massive Serie Torox de 1000 watts cada uno de ellos Doble bobina de 4 ohms para poderlos alimentar con ese amplificador Sion Que es de 1800 watts RMS Aquí se ve un poquito el diseño de la caja acústica Que está entonada a 41 Hz En la descripción de este video les voy a dejar el link del Facebook del instalador De este sistema de sonido Si le quieren preguntar precios Por el tamaño de la caja acústica Por cualquier detalle Que tengan ustedes dudas Lo pueden contactar directamente a él Ahí está la caja acústica Vamos a la zona de los amplificadores Ahí está el amplificador Sion que les había comentado De 1800 watts Cabe mencionar que de la batería original A la que está de respaldo Que es una Odyssey Que está aquí en la parte trasera Se utilizó cable calibre 0 Y de la batería Odyssey de respaldo A este amplificador Se utilizó cable de corriente calibre 4 No sé si alcancen a ver ahí el grosor del cableado También tiene su restaurador de bajas frecuencias El original Epicenter de Audio Control Este convertidor de señal alta baja La utilizaron para poder mantener la unidad principal Aquí está la unidad principal Para poderla mantener Utilizaron este convertidor de la marca Alpha Y ese amplificador Power Base Es para alimentar los medios y Twitters Que están instalados en las puertas En los lugares originales Pero son DV Drive De neodimio Ahí en las puertas están los medios de 6.5 pulgadas Y los Twitters para Open Show Pero en los lugares originales Para no alterar nada de las tapas de las puertas De este Volkswagen Golf 2015 Que llegó de la ciudad de Aguascalientes Cabe mencionar que compitió En la categoría de Bass Boxing 145.2 decibeles Y ahora sí amigos de Locos por el Caraudio Les voy a dejar con el demo De cómo se escucha este sistema de sonido En un Volkswagen Golf 2015 Para los que de repente tienen dudas De más o menos Como cuánto tendrían que invertir Para tener un sistema de sonido Como este Les comento que Le invirtieron entre unos 40 y 50 mil pesos A este sistema de Caraudio Las Vegas De la semana Sonido La Comunidad Y la Comunidad Los baratos La Comunidad Sonido La Comunidad Salida La Comunidad Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!